Muy buenas gente, estamos aquí con un nuevo vídeo y en este vídeo estamos con el segundo episodio de cómo hacer un NPC en un turnet. El primer episodio os gustó muchísimo, es el vídeo más visto del canal y bueno pues hoy os voy a enseñar a hacerlo de una forma más avanzada, ¿vale? que la anterior. Así que empecemos. Bueno chicos, como veis han cambiado la estética del programa, ¿vale? Han cambiado bastantes funciones y es muchísimo mejor, la verdad. Bueno, para empezar vamos a irnos aquí, ¿vale? Vamos a darle al más y bueno, vamos a crear un NPC llamado vd-tutorial, ¿vale? En este tutorial aprendemos a cómo hacer diálogos conectados con otros diálogos y también puedes conectarlo a varias tiendas. No sé si me has entendido, lo vais a entender posteriormente, así que sigamos. Voy a poner tutorial. Tutorial y ponemos aquí la idea de pues por ejemplo 6677 y aquí 6670, bueno mejor un 6670, mucho más cómodo y aquí el 1, ¿vale? Ahora os comento lo que sirve para cada cosa, ¿vale? Esto es el nombre del editor, ¿vale? Esto el nombre que te va a salir arriba y luego está la idea del personaje, ¿vale? Y luego el diálogo inicial donde va a empezar el diálogo. Luego id primaria, por ejemplo, le voy a poner que tengo una escopeta y colocamos el primario, el slot primario. Si tiene una pistola pues ponéis aquí secundario. Luego vamos a ponerle aquí pues color, vamos a poner una cara aleatoria y esto aleatorio. Podemos poner aquí cualquier camiseta, la 223 y un chaleco el 10, que son toda esta ropa de la policía. Y aquí la 224. Espero no haberme confundido. Y bueno chicos, pues vamos a ir a lo bueno, ¿vale? Que sería el diálogo. Vamos a ir a diálogo, vamos a darle a más y ponemos aquí la misma idea que hemos puesto aquí. La copiamos y la pegamos. Vamos a poner aquí añadir mensaje, añadir páginas y ponemos por ejemplo, hola, ¿qué quieres hacer? Voy a hacer un NPC de policía, por ejemplo, ¿vale? Con varias opciones. Entonces, vamos a poner una respuesta que sea, quiero ser policía. Aquí conecte a un diálogo que te explique cosas, ¿vale? Luego, otra respuesta que sea, tienda de policía. Otro que sea, pues por ejemplo, no sé, necesito poner una multa. No tiene que ser muy largo esto, ¿vale? Esto no puede ser muy largo porque si no os va a dar error. Así que, pues nada, que no sea muy largo. Luego, salir. Y esto es una opción para que salga del NPC. Bueno chicos, pues nada, vamos a empezar. Vamos a darle a este simbolito, al más, y como veis se nos quedará una pestañita aquí. Vamos a poner la ID, pero en este caso vamos a poner la ID de la 2. O sea, es decir, 6, 6, 7, 2. Si la anterior era la 6, 6, 7, 1, ahora es la 2. Vamos a empezar con esto. Vamos a poner aquí, pues no sé, esto cuál era, a ver, que tengo un cimmer. O sea, yo soy patético con la memoria, la verdad. ¿Quiere ser policía? Vale. Para ser policía, B, A, Discord. Por ejemplo, ¿vale? Y vamos a conectar el Discord con cuál es el Discord. Y ponemos aquí salir, ¿vale? Yo siempre lo pongo en los NPCs, lo de salir, porque es mucho más cómodo que darle al esc. ¿Vale? Y bueno, salir no tiene que necesitar nada. O sea, tú lo pones así y ya está. No tienes que poner nada por aquí y nada, ¿vale? Así que ahora vamos a crear otro diálogo, ¿vale? Y ahora los conectamos, que sea el 6, 6, 7, 3 que nos diga el Discord, ¿vale? Voy a poner aquí, ok. Pongamos aquí, adiós. Esta es la respuesta, ¿vale? Y vamos a poner aquí, añadir página, el Discord. Es Discord, barra, barra, no sé qué, ¿vale? Por ejemplo. Y bueno, vamos a conectar estos dos diálogos, ¿vale? Vamos a poner aquí. Le vamos a dar aquí. Y vamos a dar al 6, 6, 7, 2. Luego, aquí vamos a conectarlo con el 6, 6, 7, 3, ¿vale? Entonces, lo que acabo de hacer es conectar. Que tú, cuando tú lees a esta respuesta, te lleve a esa respuesta. Te explique, va a ser policía, debes ir a Discord, no sé qué. Y si tú le das a cuál es el Discord, te voy a decir que el Discord es, pues, este, ¿no? Por ejemplo. Vale, ahora vamos a hacer la respuesta de la tienda de policía. Vamos a crear un vendedor. Le damos a más. Que sea, 2, 6, 6, 7. Yo siempre pongo una cifra más, ¿vale? Para el vendedor. Pongamos aquí, tutorial. Pongamos aquí, también lo mismo. Podéis configurarlo, ¿vale? Yo lo estoy haciendo aquí rápido. Y vamos a añadir un objeto que te venda. Pues, una escopeta por 100. Que te venda él. Perfecto. Bueno, soy tonto y lo he cerrado, ¿vale? Oye. Madre mía, qué lío me está haciendo, por Dios. Ahí. Guardar. Vale. Y esa sería la tienda, ¿vale? Luego, para conectar la tienda. Es muy simple. Podéis poner aquí cualquier objeto. Vamos a diálogo. Y vamos a ir a... Aquí, al segundo, ¿vale? Tienda de policía. Vamos a darle, en este caso, al euro, ¿vale? Esto es para los diálogos. Este es para la tienda y este es para el guest. El guest, no tengo ni para joder la idea de lo que es. O sea, son las misiones, pero yo no sé cómo hacerlas. Así que, el próximo vídeo, si queréis que me informe, petadlo a like. Y yo os informaré de todo esto. Vamos a darle aquí. Y, como veis, ya nos sale la pestañita esta. También lo podéis poner manualmente, que es mucho más cómodo. Pero bueno, lo podéis poner así. Y, como veis, ya nos llevaría a la tienda, ¿vale? Que sería esta. Luego, necesito poner una multa. Vamos a poner otro diálogo. En este caso va a ser el 6674. A ver. 6674. Y ponemos esto. Para poner una multa, necesitas comprar un papel, ¿vale? Por ejemplo. Y ponemos aquí, comprar. Y otro que sea, adiós. ¿Vale? Así que voy a ver cuál es la ID de la note. Si no me equivoco. Note. Un turnet. ID. ¿Vale? Vamos a ver qué ID es. Vale, la 1328. Ok. Pues vamos a crear un vendedor que sea 66781. Y que venda una note, ¿vale? Él nos vende una note. 1328, si no recuerdo mal. Recuerdo mal. Por 10, ¿vale? Entonces. El chaval tiene que comprar una hoja para poner la multa, ¿vale? Entonces ponemos aquí. En comprar. La 6681. Vamos a poner una de la descripción. Multa. Y multa. Si lo hago muy rápido. Si tenéis alguna duda. Vamos. Lo ponéis en los comentarios y yo respondo. No obstante, chicos. Tengo un Discord para el servidor. ¿Vale? Que aquí la gente, pues, pregunta dudas. Etc. También tengo algunos servicios, si os interesan. Dois soporte avanzado. De plugins. También instalo servidores en nuevo OPS. Y también podéis promocionar vuestro servidor a base de vídeos míos, ¿vale? Esto. Toda esta gente son suscriptores. Y bueno, pues, si queréis estar, pues, perfecto. Vais a hablar conmigo y tal. Y lo tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo. Así que, dicho esto, sigamos. Que me he perdido. Vale. Hemos completado la tienda. Y, pues, nada. Vamos a ir ahora al último diálogo, ¿vale? Que sería este. El de adiós. Que sería salir, ¿vale? Aquí tú puedes poner salir y no tienes que poner nada aquí, ¿vale? Porque, como os he dicho anteriormente, si tú no pones ninguna ID, se te va a salir directamente. Porque pone aquí, siguiente ID de diálogo. Dejar vacío si no hay más. Así que lo que va a hacer es, cuando tú le pinches, se te va a quitar. ¿Vale? Así que, bueno. Vamos a darle a vista previa del diálogo. Y, como veis, va a funcionar perfectamente. Se lo cerramos. Y tenemos aquí, pues, esta respuesta, ¿vale? Hola, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ser policía? Y te va a informar de, para ser policía, ve a Discord. ¿Cuál es el Discord? Pues te pone el Discord, no sé qué. Y, ok, adiós. Y te va a salir del NPC, ¿vale? Como veis, funciona perfectamente. Luego, la siguiente respuesta. Tienda de policía. Nos vende aquí el objeto, como veis. ¿Vale? Luego, necesito ponerle una multa. Te voy a poner aquí, pues, la ID que no sé por qué nos ha puesto. A ver, vista de previa del diálogo. Un momentito. Necesito ponerle una multa. Vale. Lo hemos hecho mal. ¿Por qué no hemos conectado a la tienda? Claro. Bueno, no sería la tienda. Sería, vamos a dejar esto en cero. Sería el diálogo. Que sería, eh, para poner una multa, ve, no sé qué. Creo que es así, si no me equivoco. A ver, diálogo. No, este no es. Era este. Era el 7-4. Que me he confundido, ¿vale? Y tenemos que haber puesto este diálogo aquí. Y, bueno, pues, ahora, como veis, va a funcionar perfectamente. Le dais a... Necesito ponerle una multa. Ahora, por una multa, necesitas comprar un papel. Comprar. Y no va a salir el coste del papel, ¿vale? Así que nada, chicos. Cuando le dais adiós, pues, ya os digo que se os sale. Y vamos por el último, que sería el de salir. Como veis, salir. Y se os va a salir del NPC. ¿Vale? Ahora, ¿cómo yo cojo y lo meto en un turnet? Mucha gente me pregunta esto. Muy fácil. Vamos a guardar el proyecto, por si se nos bloquea o algo. ¿Vale? Vamos a guardarlo en escritorio. Bueno, es más. Voy a quedar aquí una carpeta en escritorio. Voy a poner NPC, ¿vale? Es mucho mejor ponerlo todo como está. NPCs. Y ponemos aquí copia de datos. Copia. Y vamos a poner aquí en el NPC guardado, ¿vale? Eh, tuto... Bueno, policía. Y acabamos de crear una copia, ¿vale? Mirad, chicos. Escritorio. Vamos a ir a NPCs. Y esto es una copia, ¿vale? Esto no tiene nada que ver. Esto, si tú cierras esto, se te va a poder recuperarlo. ¿Cómo lo recupero? Muy fácil. Lo sabéis. Y os vais a el NPC creator. Lo tengo en descargas. Ok. Pues nada. Como veis, vamos a abrir proyecto. Y vamos a policía. Y se nos abrirá el proyecto de policía. Muy, muy sencillo. O sea, es súper fácil. Así que nada, chicos. Ahora vamos a ir a un turnet para meter este NPC en el juego. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Guardamos el proyecto, ¿vale? O sea, perdón. Lo exportamos. Exportar NPC. Sí. Abrir carpeta de resultados. Y esto, ¿vale? Yo siempre lo que hago es poner una carpeta aquí que ponga NPCs. ¿Vale? Copiamos esto y lo ponemos aquí. Y esto, cuando vosotros vayáis a subir el artículo a la Workshop, ¿vale? Porque tenéis que subirlo a la Workshop para tenerlo en vuestro servidor. Tenéis que subir, donde pone Workshop, tenéis que cambiarlo de map y poner object, ¿vale? Y tenéis que subir solo la carpetita esta. O sea, tenéis que subir la dirección de la carpetita esta. No tenéis que subir nada de characters ni nada, ¿vale? Ya que incluye todo esto. Entonces, si tenéis varios NPCs, pues se agregará en esas carpetas. Entonces, espero explicarlo más o menos bien porque yo me lío yo mismo. O sea, yo soy un nefasto para explicar. Pero bueno. Pues nada. Vamos a cerrar esto. Ya lo tenemos. Y ahora lo voy a probar en un turnet. ¿Cómo lo probamos en un turnet? Yo lo que hago es copiar esto, ¿vale? Copiamos esto. Vamos a este equipo. A mi carpeta de un turnet. Que, bueno, vosotros lo tendréis. Es muy fácil cómo saber dónde está la carpeta de un turnet. Lo tenéis siempre en esta localización. En Steam, Steam Apps, Common y un turnet. Vamos a ir a ver. Estoy quedando sin respiración por hablar tanto. Vamos a Bundles, NPCs y Control-V. Y ya está. Ya tenemos el NPC. Ahora vamos a ir a un turnet. Así que ahora lo vemos. Bueno, chicos. Ya estamos en un turnet. Y como os iba diciendo antes, lo de subir el NPC es muy fácil. Poneis aquí cualquier nombre. Poneis aquí cualquier cosa. Bueno, aquí no. Tenéis que poner aquí la carpetita que os había mencionado antes. Por ejemplo, si la tenéis en el escritorio. O sea, sería tipo D, barra, escritorio. No sé si escribe hoy. O sea, no sé qué me pasa. Y NPCs. ¿Vale? Y ya está. No tenéis que poner nada del Characters. Nada. ¿Vale? Porque esto me lo preguntan mucha gente. Y luego ponéis aquí Object. Y ya estaría. ¿Vale? Bueno. Vamos a seguir como lo que he dicho. Vamos a ir a Workshop. Y vamos a ir a algún mapa que tengáis. No sé cuál tendréis vosotros. Voy a ir a este. Y vamos a poner el NPC para que veáis que funciona perfectamente. Madre mía. Yo tengo aquí todos estos NPCs que creé hace bastante tiempo. Y si no recuerdo mal, era VD. Vale. VD Tutorial. Lo dejamos aquí. Vamos a poner aquí el spawn nuestro. De Players. De aquí. Voy a quitar este. Y lo guardamos. Vamos a ir hasta el mundo. Y vais a ver que funciona perfectamente. Basic Life. Si no recuerdo mal, era este. Es que tengo un millón de mapas. O sea, os lo juro que me descargo muchísimos. Vale. Si crees. Perfecto. Pues vamos a ir hacia allí. No sé por qué me ha aparecido aquí. Voy a asociarme. Voy a poner. Y como veis. Tutorial. Hola. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ser policía? Pues te empieza a explicar un poquito cómo ser policía. Vale. Y cuál es el disco. El disco es no sé qué. Ok. Adiós. Y se cierra. Luego. Tienda de policía. Pues os vende la escopeta. Luego. Necesito poner una multa. Para poner una multa. Necesitas papel. Comprar papel. Y os compráis un papel por 10 de experiencia. Y luego. También podéis hacer una cosa que podéis poner para que vaya para atrás. O sea, decir. Atrás. ¿Vale? La respuesta. Y poner la misma idea que la principal. Entonces os llevaría a este diálogo otra vez. Pero bueno. Es muy simple. O sea. Supongo que lo habéis entendido. Y luego salir. Y pues nada chicos. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si queréis más vídeos como este. Apoyarlo a muerte. Y nada. Pues. Un gran like. Y hasta la próxima.